Para este miércoles se tiene prevista una reunión de alto nivel con la participación de alcaldes de la provincia de Ocaña, gremios sociales y económicos, que aceptaron la invitación del gerente del aeropuerto Aguas Claras, con el fin de buscar un consenso que permita que la comunidad de la región cuente con el servicio de una aerolínea, pues la infraestructura aeroportuaria está dada. La potencialidad es que tenemos, el estado en que se encuentra y realmente para qué nos sirve para impulsar el desarrollo de esta región del país, es darles a conocer a ellos que más allá de cualquier circunstancia hay un motor que dinamiza la economía en esta región y que ahí está el aeropuerto Aguas Claras, es un gran atractivo para promover el turismo, la parte agroindustrial y por supuesto desarrollar socialmente a esta zona de norte de Santander. El aeropuerto tiene abierta su pista para las aerolíneas, una muy reconocida ya tiene la intención de activar rutas hacia Bucaramanga y Cúcuta, sin embargo, su permanencia dependería de la cultura que se genere para viajar en avión. Entre tanto, el aeropuerto viene prestando un importante servicio social a la región a través de los vuelos no regulares. En el año 2019 llegaron 390 vuelos, 50 de ellos ambulancia, 65 charter y 82 de valores. Esto quiere decir que también hay sectores económicos de Ocaña y la provincia que se están beneficiando con el aeropuerto y hacia ese punto es que nosotros debemos mirar como un punto que dinamiza esta región del país, el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña. Para los alcaldes y gremios se tiene ofrecido un activo de más de 250 mil millones de pesos, patrimonio de los ocañeros, desde donde se puede generar desarrollo regional a través de la terminal aérea.